Bueno, en este caso ya pasamos al orden Díptera. Comienzo con la mosca más grande que tengo. Es esta de aquí. Muy bonita. Esta la capturé en el 2006 en Capilla del Monte. Es de la familia Silidae. Son moscas que se alimentan de otras moscas, avispas y una variedad muy grande de insectos. Esta es muy bonita. Con esta hice un video, uno de los primeros videos. Aquí la tenemos un poco más de perfil. Se puede ver su tórax bastante voluminoso. Es una mosca que por ser de aquí es bastante grande. Bueno, estas tres de aquí son confundidas mayormente con abejas. Son muy parecidas. Pero si se las mira más de cerca, para el que quiere, obviamente tiene un par de alas. Las abejas tienen dos pares de alas. Bueno, esta mosca, que es bastante grande, suele alimentarse de abejas. Se las suele ver posadas en ramitas, en cualquier árbol o planta, alimentándose de su presa, que en este caso es una abeja. Son bastante grandes. Esta suele haber aquí también en el Gran Buenos Aires y casi toda la República Argentina. Y va cambiando de especie de acuerdo. Uno se va moviendo del norte hacia el sur. Por supuesto, obviamente las especies van cambiando de aspecto. Pero son moscas muy bonitas y grandes. Estas cuatro moscas no las tenía. Las capturé en el 2019. Las descubrí en un tronco bastante grueso de un árbol ya muerto. Se las veía peleando entre machos. Puede ser por su territorio o por una hembra. Muy bonitas. Tienen el abdomen un color rojizo, ladrillo. Bueno, y aquí tenemos tres moscas verdes del excremento, suelen estar en el excremento. Ya muchos las han visto en los excrementos de los animales, como perros, etc. Aquí tenemos estas tres de patas muy largas. Yo nunca las había visto. Estas las atrapé también en la toma, en el balneario, la toma, Capilla del Monte Córdoba. En una planta, obviamente, cubierta con cualquier cantidad de flores. Son moscas que uno se puede acercar bastante. No es como la mosca doméstica común, que uno apenas se acerca y sale volando. Estas no. Uno se puede acercar bastante, hasta el momento de atraparla. Cosa que con otras moscas es más difícil. Ahora podemos apreciar un poco más de cerca. Es increíble la longitud de sus patas de acuerdo al cuerpo, ¿no? Pero son muy bonitas. Aquí tenemos un par de asilidae. Estos son muy comunes. Están sobre las piedras, ahí en Capilla del Monte. Nos damos cuenta que son machos por la terminación del abdomen, que tiene su aparato reproductor masculino. Y aquí tenemos estas dos bellezas, que es una mosca relativamente grande. Tiene un vuelo parecido a la mosca cernícalo. También uno se le puede acercar bastante. Estas son de Capilla del Monte. Son muy bonitas. Cambia un poco el color, como siempre les digo, ¿no? En otros videos. Al morir cambia el color por la hemolinfa, ¿no? Su sangre al secarse cambia de color. En este caso cambió su frente. Este cambió sus ojos, que son más verdecitos. Y lo que vendría a ser la parte frontal de su cabeza, la frente, ¿no? Se oscurecen un poco lo que es el tórax, el abdomen. Pero bueno, pasan muchos insectos. Aquí tenemos algunas más, que no las tenía. Son muy chiquitas, por eso van pegadas en estos triángulos de corcho. Bueno, esta de aquí no la tenía. Muy bonita. Y la de la derecha me sorprende que haya mantenido, después de muerta, el color en sus ojos compuestos, ¿no? Que mayormente pierde su color. Pero bueno, en este caso se mantuvo favorable para mí. Otra mosca nueva en mi colección. Fíjense, su abdomen es bastante velludo, con franjas. A mí me encantó, personalmente me encantó esta mosca. Voy a ver si la puedo enfocar un poco más de cerca. Bueno, esto es lo máximo que lo pude acercar. Es, la verdad, una belleza. Aquí tenemos otra especie, también de patas largas. Esta se las ve correteando también y peleando entre machos en los troncos de los árboles. Yo nunca las había visto y no las tenía en la colección. Así que son nuevas para mí. Muy bonitas también. Bueno, aquí tenemos el del medio. Un lindo acilidae. Es bastante grande. No tanto como la otra que le mostré en el comienzo de este video. Pero, de los acilidae que tengo, es bastante grande. Es la que le sigue. Tiene un tórax bastante voluminoso también. Y, evidentemente, es un macho porque, por la terminación de su abdomen con sus órganos masculinos. Acá tenemos una toma de costado para mostrarles el tórax, lo voluminoso que es. El abdomen, con su terminación típica de los machos. Es un hermoso diptero, la verdad. Bueno, aquí tenemos otra mosca. La verdad que es muy bonita. Es bastante grande, no por su cuerpo, sino por la envergadura de sus alas. La capturé en una planta también alimentándose de néctar. Muy bonita. Bueno, estas pequeñas moscas que tenemos aquí, son muy chiquitas, muy pequeñas. Y lo sorprendente de estas moscas es que son totalmente mansas. Uno puede acercarle el dedo al lado. Es más, se posan en uno para alimentarse de la transpiración. Es increíble porque uno le acerca el dedo como para espantarla y se termina subiendo a él. Así que por eso digo que es muy mansa. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Si es así, dejen un comentario, denme un like, suscríbanse y hasta el próximo video. Muchas gracias.